La lista oficial de nominados al premio a la 91 entrega de premios Oscar fue liberada y nuevamente una producción mexicana es la favorita al galardón, Roma, de Alfonso Cuarón arrasó con 10 nominaciones. Una lluvia de ovaciones en redes sociales le llueve a, Roma, en redes sociales, la cinta está nominada a las categorías de mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto y mejor actriz. Claro que es motivo de fiesta nacional y famosos lo hacen notar con sus felicitaciones y muchos otros con memes. Diego Luna, Gael García Bernal, Guillermo del Toro, y hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembom, mandaron felicitaciones para Yalicha Aparicio, Marina de Tavira, Alfonso Cuarón y todo el equipo de, Roma, 10 nominaciones. ¡Qué maravilla encontrarse con esta noticia! Felicidades querido arroba Alfonso Cuarón por tanto y tan merecido reconocimiento para la poderosa arroba Roma Cuarón, Diego Luna, arroba Diego Luna barra baja, 22 de enero de 2019 no te puedo creer. No puedo de la emoción. ¡Qué maravilla! Arroba Roma Cuarón con 10 nominaciones, arroba Yalicha Aparicio, chingona entre chingonas, Eugenio Caballero, Tiburón, Ana, Luis Rosales, Edgar Siño, chidos, genios todos. En especial nuestros arroba Alfonso Cuarón te quiero mucho, Gael García Bernal, at Gael García B, 22 de enero de 2019, viva Alfonso, https colon slash slash t dot co slash elk 1 lbrkw1, Guillermo del Toro, at Real GDT, 22 de enero de 2019, no sees mamen. Fiesta Nacional. Felicidades querido at Marta de Vira. Arroba Alfonso Cuarón, arroba Mar de Tavira, arroba Yalicha Aparicio. Https 2. barra barra t.co barra tpx21mx3tf, brunovichir, arroba brunovichir, 22 de enero de 2019 la película Roma de Alfonso Cuarón recibió 10 nominaciones al Oscar entre ellas Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto. Un fenómeno, José Ramón Fernández, at Jocera underscore ESPN, 22 de enero de 2019, felicidades at Alfonso Cuarón por esta obra de arte cinematográfica. De enero de 2019 los mexicanos siempre rompiéndola. Felicidades arroba Alfonso Cuarón y a Roma por sus nominaciones a los Oscar. Alejandro Fernández, arroba Alex Oficial, 22 de enero de 2019 a Ann. Adiós.